Hola, muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de como crecer en tu cuenta de Instagram En el video de hoy te voy a explicar uno de los métodos que mas os gustan a vosotros Y es mediante una pagina web Una pagina web en la cual tu vas a ingresar con una cuenta secundaria Y de la cuenta secundaria te vas a pasar seguidores a la cuenta real en un momentito con un clic Ahora bien, estoy preparando el video de 0 a 10.000 seguidores en un solo video Si quieres que lo traiga ya de ya, lo único que tienes que hacer es apoyar muchísimo este video Apoyar mi canal secundario, porque voy a estar subiendo los directos que hago en Twitch y las mejores partes en diversos videos Y los videos que subo en adelante, pues por favor, aunque sea, pásate y deja un like si quieres ver de 0 a 10.000 en un solo video Bien chicos, en el video de hoy te voy a traer una pagina que no había traído en el canal Es una pagina que he descubierto hace poco y que la he estado probando y funciona bastante bien Por favor, suscríbete y deja un like si te gusta este contenido Te lo agradecería muchísimo Bien, la pagina que te traigo en el video de hoy se llama Big Takip Aunque veáis físicamente que se parece a las demás, son direcciones diferentes, con funcionamientos diferentes Y puedes utilizar todas estas al mismo tiempo No necesariamente porque utilices esta no te va a dejar utilizar otras de las que ya he subido anteriormente Y recuerda que estas páginas en un futuro siempre dejan de funcionar Terminan por cerrar y por eso estoy yo para traerte páginas nuevas Al final de este video voy a hacer la promoción de una cuenta que me haría mucha ilusión que vierais hasta el final este video Porque es una cuenta que bueno, que está bastante bien Es una cuenta que está haciendo un movimiento muy bonito que me gustaría que vieras Bien, volvemos a la pagina, que tendremos que hacer Una vez que accedemos a esta pagina, que la tienes en el comentario fijado en la caja de comentarios Bajaremos hacia abajo y le daremos a iniciar sesión con Instagram Ignorar lo que pone en la pantallita porque es lo que tengo configurado para Twitch Vale, o sea que ignorarlo por este video Una vez que pulsamos ahí, nosotros si queremos y estamos utilizando Google Chrome La podremos traducir al español, nos vendría mucho mejor En este caso lo que vamos a tener que hacer es iniciar sesión con una cuenta secundaria de Instagram En este caso meto usuario y contraseña y le daremos acceso A mi me pide la verificación por número de teléfono En este caso le voy a dar a enviar código de seguridad para que me envíe un mensaje y confirmar que soy yo Porque tengo puesta la verificación en dos pasos Si no tienes puesta esta verificación, esto te lo puedes saltar Una vez que hemos aceptado la verificación, ya tendremos esta pantallita de aquí ¿Qué nos va a interesar a nosotros? Bien, a nosotros nos interesa en este caso seguidores ¿Qué vamos a tener que hacer? Tendremos que ir al apartado donde viene como el símbolo de un seguidor y un más Que pone 175 Nosotros pinchamos ahí y una vez que estamos aquí bajamos y donde pone nombre de usuario Escribiremos el nombre de la cuenta a la que queremos que nos lleguen los seguidores En este caso tu cuenta principal Yo voy a pasarme los seguidores a esta misma Pero yo no te recomiendo iniciar sesión con la principal Porque esto va a hacer que tu cuenta secundaria empiece a dar likes, me gusta, empiece a seguir a la gente No queremos que te pase eso en tu cuenta principal Por eso inicia sesión con una secundaria y te lo mandas a la normal Esta, como es una cuenta de prueba para hacer los vídeos, te lo voy a mostrar Buscamos el nombre de la cuenta, le daremos a buscar usuario Esperaremos a que cargue y nos diga Vale, usuario encontrado ¿Qué vamos a tener que hacer? Le tendremos que dar a comienzo Una vez que le damos a comienzo, esperaremos a que cargue Y veremos que poquito a poco nos van a estar llegando los seguidores Como veréis quedan 116 segundos restantes Solamente tendremos que esperar a que pasen los segundos Y regresar a nuestra cuenta de Instagram para ver si están llegando Pero vamos a hacerlo mejor Vamos a ir directamente a Instagram en lo que está cargando esto Nosotros abrimos Instagram, en este caso Dalot Prueba 10 Vamos a ir al inicio, a las notificaciones Y vamos a ver como un montón de personas nos están empezando a seguir hace segundos Es más, podemos volver a la página Y veremos que todavía nos están enviando personas, ¿vale? Esto lo vamos a poder hacer ¿Cada cuánto tiempo? Pues más o menos cada hora vas a poder volver a hacerlo Te vas a poder mandar seguidores cada hora, más o menos No me hagas mucho caso, pero más o menos ronda por ahí Entre una hora, dos horas más o menos lo puedes volver a utilizar Creo que es una manera bastante buena para incrementar tus números de poco en poco Imagínate que te quedan 100 para llegar a los 1000 O 100 para llegar a los 10.000 Pues puedes utilizar esto para esa pequeña ayuda o ese pequeño empujón para llegar a esa meta Yo siempre digo que no utilicéis esto de forma común O sea, no hagáis crecer vuestra cuenta hasta 60.000 seguidores así Porque no es lo correcto, ¿vale? Pero por lo menos esa pequeña ayuda sí que te puede valer Ahora voy a hacer la promoción de una cuenta que espero que te guste Recuerda que es una cuenta que tiene una intención muy bonita Y por eso te la voy a mostrar El canal que vamos a mirar hoy es Vaciamos y Donamos Un canal de 5.350 suscriptores Y está haciendo una cosa muy bonita Vamos a ir al apartado de más información Y os voy a hacer un resumen de lo que pone Pone que durante unos años están donando y ayudando a muchas personas desde una tienda física También hacen donaciones de material a gente que realmente lo necesita Y ahora bien, ¿por qué necesita crecer este canal de YouTube? Bien, nos gustaría tener un canal con miles de suscriptores Para que nuestros vídeos pudieran verse por miles de personas Y así las subastas solidarias que hacemos tendrían más pujas Por favor, hazlo por este canal Le puedes ayudar muchísimo y puedes ayudar a un montón de personas Recuerda que le tienes abajo en la descripción Vaciamos y Donamos Una cuenta bastante bonita Yo espero que te haya gustado un montonazo este vídeo Que te haya servido Y por si no, nos vemos luego Buenos días, buenas tardes y buenas noches Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.